Plantar un arma es directamente sembrar una pista falsa para desorientar a la justicia. Plantar un arma forma parte del manual más oscuro de la vieja policía, sobre todo de la policía que no respeta los derechos humanos. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una modalidad que lamentablemente en el tiempo se ha venido repitiendo en muchos casos que han involucrado a policías. El más flagrante, el más lacerante, el crimen de Blas Correas. Allí los policías a un pibe inocente al cual acribillaron le plantaron un arma. La realidad terminó dejándolos al desnudo. Poco tiempo después, en un robo generado en Barrio Urca, la policía abatió a un ladrón que aparentemente estaba desarmado y le plantó un arma, es decir, le plantó una pista falsa, por más ladrón que sea. Le puso una pistola en la mano y la investigación terminó dejando al descubierto el accionar de estos policías. Uno está imputado por homicidio en exceso de la legítima defensa y el resto de sus compañeros por encubrimiento agravado. Esto sucedió el 18 de diciembre del 2020. En ese momento, la nueva jefa de policía, que había asumido después del escándalo de Blas Correas, salió a defender el accionar de estos policías. Inmediatamente llega el móvil policial al lugar. Cuando ingresa, el sujeto se percata, el sujeto que estaba armado, se percata de la presencia del personal policial, al cual lo apunta. Se actúa un disparo en razón de estar en riesgo de la vida del personal policial y de la familia. El policía actúa en razón de un peligro inminente, haciendo apuntado con un arma de fuego y teniendo a la familia reducida y el damnificado lesionado. ¿Has entendido que el delincuente que falleció tenía la pistola en la mano y preparada para disparar? Es así, es correcto. Que nadie se confunda. Acá nadie está defendiendo al ladrón o al delincuente. Acá lo que se está patentizando es que la policía, reitero, subrayo, plantó una pista falsa, le puso un arma en la mano. Y a esa situación la han cometido en numerosas ocasiones en la policía de la provincia de Córdoba. Vaya paradoja, ¿no? Ayer el gobernador Schiaretti hablaba de falta de capacitación en la policía de la provincia. Aunque el peronismo gobierna esta provincia desde hace más de 20 años. Es decir, que hubo tiempo para capacitar a policías. La madre del delincuente abatido dijo lo suyo. No, gracias a Juan Pablo, como dijiste, que se le va el juicio, porque todo lo que se había dicho era mentira, que tenía armas. No esperábamos que se le va el juicio tan rápido así. Sí, eso no lo esperábamos. Ni yo, ni la abogada que tengo, que como soy, que eres ya yo, no esperábamos esto. Y lo sorprendió bastante, ayer lo sorprendió. La implantación del arma fue todo mentira. Que ellos entraron con arma. Mi hijo en un momento entró con arma. Sí se la plantaron al arma. El jefe de patrulla, él fue, dijo a otro policía que fueran a buscar el arma a la casa de él. Y cuando llegó, bueno, se la plantaron a mi hijo.